foto 1974. Así que bueno, este fue el códice mental. Vamos a seguir con esta revisión hacia nuestros códices Nuzavi, Mixtecos. El siguiente que vamos a tener oportunidad de ver va a ser el códice Laud, lo cual vamos a ver a continuación las siguientes láminas. Esta la vamos a tener que crecer un poquito para visualizarla por completo. Y no sea más fácil la descripción para no perder tanto detalle. Así que, debemos hacer la selección. Aquí está lista. La crecemos. Y nos vamos a disfrutar de estas láminas del códice Laud. También aquí podemos identificar características de identidad, de unidad conceptual y también de unidad de representación. Como pudimos observar en este códice, como tal, en la anterior, existía una continuidad en las representaciones de color, de, bueno, del trazo. Este es de los más hermosos que tenemos. Aquí inicia, es la primera lámina. Es para conocerla, ¿no?, la estructura y la trataremos en otro espacio. La intención de este programa es identificar, ¿no?, los estilos. En el anterior, en el notal, tuvimos oportunidad de ver cómo las líneas, cómo los trazos, las divisiones en color rojo, se marcaban caminos zigzagueantes, hasta siete puntos siniosos. Aquí vamos a observar una retícula diferente. Podemos observarla con mayor nitidez. Esta lámina, pues, dividida en cuatro bloques principales. Y estos, a su vez, divididos en dos, ¿no?, donde se aprecian las escenas. Aquí, esta representación, haciendo esta ofrenda, este, haciendo un, dirían, también, varias lecturas erróneas, pues, que es un suicidio, algo así, porque se cortó el solito la cabeza, ¿no? Pues, no, no va por ahí. Este es un símbolo que está ahí representado, está perdiendo la cabeza. Está dejando esa ideología para, más, inclusive, esta tiene un atado, ¿no?, tiene todos los brazos y hace énfasis en la parte de la creación. También podemos observar aquí a Mictlante Kutli, bueno, este proceso en el que, de forma breve, ¿no?, podemos comentar, bueno, aquí identificamos los numerales, 2, 4, 5, aquí vemos un ACATI, ¿no? Abajo hay una secuencia de signos, también, que, pues, bueno, se pueden hacer motivos de programas posteriores, pero sí es interesante esta representación. Realizando una lectura iconográfica, pues, escribir, en el caso de esta representación, es como hay un, hay una base en la cual está recostado este personaje, que parece que tiene aquí un códice, un rollo de papel, y está, este, siendo lechado, lechado, pero de su cabeza, de su frente, sale esta serpiente con este mundo. Entonces, es bastante interesante el mensaje que nos está, nos está enseñando, nos está haciendo cultivo de esa identidad, de esos ejercicios perceptuales. La siguiente, en este que recordemos, es nuestro códice, Daúd, pues, identificar estos, es una obra maestra, es una de mejor calidad que hay en todo Anáhuac, apreciar el trazo, y este personaje que su cuerpo tiene carne, pero su cabeza ya, tiene esta cabeza, este símbolo de miquistio, de la muerte, de la transformación, pero es una muerte que es la que fluye esta, esta representación, ¿no? Acá, personaje que sus ojos los tiene fuera, y ahorita está en una actitud diferente, ¿no? Acá igual siguen los signos, y en esta otra está la representación de Hecatl, una serpiente, y aquí está un meditante, ¿no? Aquí vemos a Akats y otra vez el flechamiento, está en un trono, ¿no? También está en esa lucha por mantenerse. En la siguiente, pues, podemos ver también esta representación de un sacerdote en color pimiento negro, cubierto, pero con su rostro en amarillo. Aquí este personaje que está haciendo alusión, ¿no? A lo interior y a lo superior y a lo inferior, ¿no? Así que la secuencia, aquí vemos un venado, haciendo alusión al merecimiento, y también esta representación que en el trono está este jaguar, ¿no? Es interesante, así es para conocerlo, ¿no? Para irnos de manera muy breve, identificar más piezas. Aquí podemos apreciar nuestra representación con ese Hecatl, con un mensajero, y este personaje que desciende a estas fauces de la Tierra. Y en esta, pues, observar la transformación, donde está la cabeza, y este emblema, símbolo del fuego, ¿no? También en este proceso de transformación. Y este también, interesante el dinamismo, ¿no? Con la pelota. Entonces, esto era lo que se enseñaba en las escuelas, esto era lo que conocían todos los mixtecos, pero también los anahuacas, nada más los mixtecos, es un lenguaje simbólico común, aunque el estilo, pues, variaba. Entonces, aquí podemos apreciar una representación masculina, femenina, portando estos topines y este amarrado, ¿no? En la parte inferior, pues, observamos como mi planta Goodleves ha despojado de esa mente, de esos recuerdos, al estar en este proceso de muerte, donde está encontrando esa unidad, nuestro personaje. Y se sigue, ¿no? Con estas representaciones, en el primer aliento, el meditante, cuando el personaje tiene la unidad, el tiempo, la medida, y esta representación interesante, interesantísima, con esta descripción de un ser mágico que tiene este topil, ¿no? esa transformación de la mente. Son trazos hermosos, que van más allá de, la parte estética es algo cargado de simbolismo, impresionante, destacado. Esta es la lámina número 7, 7, 3, identificar también las representaciones, algunas de estas, como estas relaciones de los signos, de los días, pues, hay patrones que indican tanto fenómeno, astronómicos, o hace falta también hacer más estudio al respecto. Nuestros fardos, aquí encendiendo el fuego, aquí el guerrero dispuesto con su, implemento sus artefactos aquí. Esta representación también interesante, que se nos hace de este personaje con el pulsón, prestandose, alistándose para el autosacrificio, y este árbol, impresionante, que es como el de Chichen Itza, identificamos, esta cabeza de serpiente, que desciende a la tierra, pero es un árbol, es un árbol subido, donde están representaciones en los cuercollos, una forma, cuercollos, espirales, esplandecientes, o sitsimitl, que corresponde a los chakras. Esta otra, igual, la misma, la acosijada de la vida, esta representación femenina, que también tiene, esta, correlación, al hacer esta ofrenda, pero vemos, que tiene dos manos, bueno, si es una mano, esta otra es la piel, que se está desmembrando, haciendo ilusiones, estos ciclos, y también, representación de los pecunios, los chakras. Ahora, en este caso, es un personaje masculino, rojo, pero él está montado, en este, cipáctil, que igual, este mismo cipáctil, vamos, tiene su cola, sobre esta, se puso a este, felino, igual, este flujo, esa representación, de estos, con cuellos, en la parte inferior, que sigue la secuencia, de los signos, de los días, que también, no son mexicas, aquí vemos claramente, este es estilo, mixteco, no sabe, los mexicas, eran más burdos, más toscos, más robustos, ¿qué tal este, no? también, otra representación, igual, de estos, cuecuellos, otra más, para quien, pues no conocía, aquí tiene una referencia, que si existe, no es invento, y estas representaciones, pues son, son muy comunes, nada más, que son poco estudiadas, de hecho el tema, es este, es muy, muy poco valorado, pero bueno, otras representaciones, donde, identificamos este, el emisario, de la transformación, y acá, a este mono, también, que está en este, proceso, cubiertos en este, eh, en este espacio, por la noche, por los ojos, de las estrellas, los corazones, estos, ganeos, costillas, tibias, impresionante, la calidad, gráfica, es, impresionante, destacada, de, porque no hay un diseño mexicano, porque no se conoce el origen, eh, porque aquí en México, se cumplen todas las, estilos de Estados Unidos, de Europa, vacío, superficiales, y aquí está nuestra grandeza, aquí está nuestra herencia, y, y este programa, lo hacemos con la intención de conocerlo, de difundirlo, y de aplicarlo, usando nuestros colores, usando nuestros símbolos, usando nuestras, historias, no, 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 la que nos, no la que nos han impuesto, no, los colores, esas paletas, si sirve de algo, en nuestro mundo, pero, también nosotros tenemos esta historia, no, no la conocemos, porque, fuimos, y seguimos siendo víctimas de este genocidio cultural, pero, va a florecer, y a reverdecer, de esta mayagüel, empieza por nuestros sentidos, y, lo que estamos haciendo ahora, el, el ver, el contemplar, esta, dimensión, eh, que trasciende las líneas, los planos, los colores, y tenemos que, hacer esto, o sea, eliminar, toda esa, basura que no sirve, como es esta representación, aquí, pues, vemos las proporciones, entonces, ahí está, es una representación simbólica, aquí vemos, este emblema del autosacrificio cortado, aquí nos está hablando, aquí nos está hablando de otra, representación, fuego nuevo, este es un contexto simbólico, no es que sea literal, entonces, eso también es importante tenerlo, tenerlo en cuenta, no, aquí también identificamos otra vez, a este cargador, con esa ave preciosa, que lo acompaña en sus espaldas, y aquí, el flechamiento, no, a este personaje, acá está mi plantel, Kutli, bien, representante también de este sueldo, en este contraste complementario, ¿qué tal estas representaciones, no, de Hecatl, acá vemos, en Huat, en Chipactli, y acá, este que está haciendo, este proceso, ¿no?, de, de, de enlazado, de conectarse, y este también con su bandera, entonces, estas representaciones, pues, nos hablan, aquí vemos un mensajero, también, de la serpiente emplomada, y otro personaje que está, y otro personaje que está, siendo punzado, pero está, en un proceso de transformación, con esta, lechuza, y está siendo, transformado, por la muerte, será acaso un ensueño, será acaso, literal, este, proceso, es un lenguaje simbólico, ¿no?, hay que identificar también, estas otras representaciones, los gestos, los mudras, así les llamamos, los gestos manuales, listo, y, pues, bueno, con las siguientes láminas, se, se cierra este espacio, del, del códice, la web, para seguir con, otras códices, esta es preciosa, de Tlaloc, los New Savi, habitantes, pobladores de,